Bueno, canasta, con finalas, bueno, canasta, así va, la pelota lo lleva, pasa a las 6, las 6 desde muy lejos, bueno, la pelota nuevamente, el poder, el equipo, bueno, vemos nuevamente al equipo, al equipo con Pinara, bueno, buscando ahí, entrara, y, te va, bueno, a veces te va a duras, te va a duras, te va a duras, a ver, sí, ya, ya, bueno, una caída, eh, ya, está reportando, digamos, en el cuadro, de, y, en el cuadro, reportando cuadros, Rucuillo y San Miguel, Rucuillo y San Miguel, Rucuillo y San Miguel, reportando cuadros, después del equipo San Miguel con Rucuillo, San Juan y Mujeriedos, en ramas luteranos, categoría luterano, Bueno, ya les di la forma, ya se encato, y, nomás, recuerden, lo verán, no, no se puso en práctica, Bueno, Ahí vemos, la banda, banda número nueve, número nueve, buscando sus compañeras, nueve nuevamente, y, un lanzamiento, pero malamente, un error allá, Aún, el número seis, bueno, Y va a tirar, la, seis, bueno, Eso, ya practicaste eso, y eso tiene que ser, mala, 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 Se metió abajo del tablero, bueno, vamos a recuperar nuevamente, Combinada, 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 en nuestra forma, cometen una falta, Bueno, aquí en la mesa, nos comunican que, el equipo que pierde, pues, ahora sí, Agradecemos su participación, el equipo que gana, se queda en la cancha todavía, Bueno, así es que, de alguna manera, tuvieron la voluntad, y el amor de participar, En este campeonato de basquetbol, de la comunidad, Los Ángeles, Calasta, 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 bueno, vemos el segundo, segundo intento, segundo intento, falla, pero, recupera, la, combinada, la combinada, La, busca, sus compañeras, y, la, más chiquita, va a tirar, seguramente, ya ven, No, eso sí, empezó a tirar, empezó a entrar, con más ganas, con este frío, está entrando, Está entrando, con más energía, para que le dé calor, a su cuerpo, Bueno, vemos otra vez, nuevamente, allá la número seis, tiradito, Bueno, vemos otra vez, allá, de nuevo, Tiempo, un tiempo, Bueno, nuevamente, Reporte, reporte a cuadro, Yukuyo, Yukuyo, Si anda muy lejos, Pues, trate de tomar, Un helicóptero, Para llegar pronto, acá a la mesa, Bueno, Porque es la vía más rápido, Y, bueno, Bueno, Vuelta, el poder, de las combinadas, De las combinadas, Bueno, Bueno, Sigue, 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 Número siete, Va, número seis, No es la vista, Natural, Bueno, Número seis, Así, Lanzamiento, Y, Nada, Es que, Nico, Pasó la regla blanca, Por eso, Y, Eso, Y, Eso, Una falta, Y, Van a poner, Del equipo, Eh, Mampa, Ganasta, Ganasta, Mampa, Mampa, Preventino, Nueve, Cuatro faltas, Mamba tiene acumulativo Próximo será guiable Bueno Allá A ver qué dice Qué determinan los árbitros ahí Bueno Ahí vemos entonces Tiempo fuera Preventivo número 8 Cuatro faltas El equipo Rubio Puebla a reportar cuadros Yo Puebla a reportar cuadros Diez, nueve Un punto Mamba Deben de terminar tres de la vía Para poder subir Así es que Calma Tranquilidad Y paciencia Bueno Pero Ahí están poniéndose de acuerdo Con mucha Con mucha serenidad Y viendo la Las técnicas Que pueden utilizar Todavía Los minutos que quedan De juego Bueno Ahí vemos entonces Ahí vemos Ahí el segundo intento Es el vuelo Es el vuelo Ahí está Ahí está Cero 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 Público Cero cero Hasta este momento Hasta este momento Está Las dos Cero 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 Así es que Bueno La mesa Pero Público presente Están empatadas Así es que Más de cinco minutos Tiempo corrido Tiempo corrido Tiempo corrido Bueno, van los acumulativos, que bueno, hay dos entonces, ya, hay posibilidades, aplique la técnica, bueno, canasta, segundo, igual esa técnica, igual, igual, lo que se dice se hace, de bonos, de bonos. Bueno, son tirables para, el siguiente tirable para, para los dos equipos. Bueno, vemos allá el equipo combinado, la del equipo, la, sí, el equipo combinado, vemos allá, tirable, tirable en ese momento. Allá, esa técnica, ya quedamos, ya quedamos hace rato. Uno es, el bárbaro, con paciencia, con más calma, que no te ganen los perros. Vemos que allí tiene que ser, tal hasta allí. Eso es, es lo que tomo, la del equipo, la del equipo. Y bueno, allá vemos, ya son acumulativas, ya acumulativos, ya de bonos, ah, la más chiquita. Bueno, ahí va, a ver, eso es. Bueno, qué bonito baila para poder tirar. Eso es bueno. Bueno, eso es bueno, se están acordando de, las piezas del baile de anoche. ¿Alguien? Ya ven, pues, eso es lo que. Sí, cero, cero. Eso no va, no va a avanzar. Entonces, va a ser, el último momento será, tirables nada más. Ya no hay de otra manera. ¿Veis? Ya no hay de otra. Terminan los cinco minutos, se salen empatadas otra vez, ya de bonos. Se se termina. Bueno, vemos allá. Ya quedamos, cinco, cinco, amplio caso. Eso sí, guau, ¿sabes? Eso no digo nada. Eso no digo nada. Si cae otra, mucho mejor. No, es que apuradamente la tiraste. Ahora sí. A ver. Bueno, una falta. Una falta más. Allá. Allá vemos. Vemos entonces. que ya no tiren. ¿Ya ven? Ya no tiren, porque... ¿Y van a tener? Sí. ¿Ah, sí? Cominando. Sí, sí, sí. Eso. Bueno. Se invirtió el asunto. Se invirtió el asunto. A esa mala reposición. Mala reposición. Pesosición. Ya. Ya volaron. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 25, 25, 25. Te va a dar, barón. Tiempo. Tiempo. el discurso vamos a tirar a verlo